Música Hasta donde va la samba Ahí se va mi corazón Muy cerca de tus pisadas Se me va la inspiración Y mientras me vuelvo loca Mirando el reloj de a poco Hasta que la casa se ilumine por vos Se me escapan las palabras Con que rima mi ilusión Tengo una corazonada Te la guardo para vos Para que cuando llegues Lo que es mío Te lo quedes en una canasta Te regalo esta canción Si un día ves que me muero por vos Déjame nomás que disfruté Morirme de amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video